El sector financiero es el protagonista de los titulares de los principales diarios de información económica y es que tal y como publica cinco días la banca sugiere eliminar a los promotores de su balance de deuda. La Asociación Hipotecaria de España vuelve a recuperar la idea de crear un banco malo porque el endudamiento inmobiliario alcanza ya los 325.000 millones de euros. Sobre el sector financiero pero esta vez sobre las cajas de ahorro dedica un segundo titular porque el ministerio de economía recurrirá al constitucional la ley de cajas gallegas por considerar que chocan contra la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros. Este diario también se hace eco del posible almacén nuclear que se está planteando para guardar los residuos radiactivos en las 10 centrales españolas una construcción que costaría 1.500 millones de euros 2,5 veces más que la construcción de un único almacén. El economista admite que el más perjudicado por el plan Obama de separar banca comercial y de inversión será la banca europea y es que los analistas ya han comenzado a rebajar sus recomendaciones en las entidades españolas, británicas y francesas y un nuevo golpe podría afectar aunque mínimamente eso sí a BBVA. El gobierno de Evo Morales ha dado en Bolivia otro susto al sistema financiero al decidir nacionalizar el sistema privado de pensiones controlado por firmas españolas y suizas. Expansión se hace eco de la medida que podría llevar a cabo el gobierno para sacar mil millones de los móviles con la actualización de las frecuencias en las bandas de 800 a 900 MHz. Este diario también dedica un titular a la posible tasa que podría imponer Reino Unido a sus bancos, una medida que podría servir para limitar el riesgo que asumen las entidades y para financiar el coste de una potencial crisis. Además, Banesto dará bonus vinculados al sector dentro de su plan de retribución variable que supondrá un salario máximo de 24 millones de euros. Negocio comienza su portada hablando del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al que acusa de tratar de maquillar los datos de desempleo, que en enero volverán a registrar una subida de 100.000 personas. Además, la banca replicará en Davos al órgano de Obama y una reseña para Alberto Cortina, que crea un nuevo brazo inversor con una sociedad que dote inicialmente con más de 25 millones de euros.